Buenos días. Buenos días, mayor. Buenos días, buenas tardes. Paren con ese estúpido saludo. Deben elegir. Buenos días. Buenas tardes. Por la Cabo Vergara, queremos tener guaguita. No me debes aquí. No, que esto es todo cochino. Te voy a dejar que salga ahí con mi haba. Pero necesito que me hagáis un favor. ¿Yo no hago tratos con niños delincuentes? Hoy detendremos a una temida banda criminal. Liderada por este huator, conocido como el Rikichi. ¿Usted todavía odia a los cabos Freire y Salinas por lo que le hicieron? Por supuesto que no. ¡El Veracos! ¡No me salen, el Veracos! ¡No me salen, el Veracos! ¡No me salen! Y le daban un maldita, ¡no! Y a todos. Yo no accedí a que os dejo. ¡Nos hablan! ¡No! ¡No, macho! Atentos, atentos, todas las manos. 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 Atentos, atentos, todas las manos.